¿Cómo te viene? ¿Se ha preparado en esta antesala tu participación en los Juegos de Tokio? Todo muy bien, todo muy bien, ya preparándonos, sí, ya he tenido tres entrenamientos acá en la playa de Japón y ya hay muy poco de competir en un par de días, dos días más y ya estamos compitiendo. ¿Cómo está el ambiente? Cuéntanos, por favor. Yo sé que es una situación diferente a otros eventos deportivos, claro, por el contexto que estamos viviendo, pero ¿cómo está el ambiente allá? Bien, igual no está tan, yo me lo esperaba un poco más estricto, pero sí está tranquilo, ¿no? O sea, yo nunca he estado en unas Olimpiadas, la primera vez que el surf ha estado en unas Olimpiadas, así que igual por lo que he preguntado a otros atletas, a los coaches, me han dicho que han estado en otras Olimpiadas, me han dicho que el acceso está un poco más restringido que antes, pero igual la emoción, todos los atletas están acá, la verdad que yo estoy súper emocionado de estar acá con tantos atletas, están increíbles. Ya, pero la diferencia horaria en estos momentos, ¿cómo lo vienen manejando ustedes? Entonces, para poder descansar correctamente, porque el deportista que no duerme bien, no rinde, ni en el entrenamiento. No, sí, lo hemos llevado muy bien, desde el primer día llegué temprano y no traté de dormir en todo el día, obviamente estaba como un zombie por el horario, pero no traté de dormir y logré dormir en la noche, así que estuve tranquilo después, ¿no? O sea, ya te adaptaste un poco, porque en este momento son las ocho y media de la noche. Exacto, sí, me fui adaptando poco a poco y me fue muy bien, en verdad, en la adaptación, igual me estoy levantando bastante temprano, estoy... Para reconocimiento del territorio, me imagino, que están haciendo entrenamientos, tienen que reconocer dónde van a competir, ¿cómo les va con eso? Cuéntanos, ¿cómo están las olas allá? Más que todo por eso, porque nuestra playa queda más o menos a casi dos horas de la vida olímpica, entonces hay que agarrar un bus y salir temprano. Ahorita las olas, lamentablemente, están bastante chiquitas, está un poquito difícil de correr, pero marca que va a haber bastantes buenas olas para el primer día de competencia, así que va a estar divertido para cuando comience la competencia, pero ahorita está bastante chico, está un poco difícil de entender la ola. O sea, no están entrenando con la misma dimensión de olas que van a tener en la competencia. Y si no hay suficientes olas, ¿cómo hacen para que puedan estar en buena preparación? Más que todo, el día anterior de la competencia que ya marca un poco más de olas es adaptarse lo más rápido posible, ¿no? Ahorita más que todo es simplemente estar en el mismo horario que... O sea, adaptarte al horario, estar descansándote bien, igual metiéndote el mar para soltar el cuerpo. La comida, Lucas, ¿cómo están haciendo ustedes en el tema de la alimentación? ¿Llevaron cocinera de la delegación peruana? ¿Se adaptaron de repente con la dieta nutricional en Japón? No, la comida acá es un bufete gigante. Es buena esa la comida ya. Puedes comer, claro, puedes comer hasta comida japonesa, ensaladas, carne, pollo, pescado, hay de todo. Puedes elegir tú lo que quieras comer, así que en ese sentido estamos muy bien. Además, la comida japonesa, ¿tú sientes que se asemeja un poco a la sazón por el uso del kyon, no sé, del ajo, de las ensaladas también? A mí me encanta la comida japonesa, en verdad. Me parece muy rica. Y es buena esa acá. Y en el aspecto personal, ¿cómo te sientes con el hecho de ser uno de los abanderados de esta delegación peruana? No, súper contento, súper orgulloso y para mí es un honor, ¿no? Llevar la bandera, eso ya es mañana, la ceremonia. Y, no, emocionado, súper emocionado. Ya quiero que llegue el momento, de todas maneras, ¿no? Para mí, como te digo, es un honor poder llevar la bandera en un momento tan grande. Por supuesto. Y han pasado, además, por un momento también difícil y me imagino con muchos nervios porque algunos de los deportistas dieron positivo a la prueba, ¿no? Y todos han tenido que pasar la prueba y me imagino que ese ha sido un momento de nervios. No, acá las pruebas son diarias. Acá todos los días hay que hacerse pruebas, entonces hay que cuidarse bastante, ¿no? Sí, han habido varios casos, así que cada día que se va escuchando que hay más casos, ya nos estamos tratando de cuidar incluso más, ¿no? Ya un poco asustados, ¿no? Pero vamos bien, vamos cuidándonos todo el equipo muy bien, así que vamos bien por el momento. Así que hay que seguir cuidándonos. Claro, Luca. Hay deportistas de otros países que lamentablemente tuvieron que dejar la competición antes de que esta inicie por el tema del COVID-19. Sin embargo, ¿cómo ha sido tu preparación? ¿Cómo te cuidaste aquí en nuestro país o en donde te encontrabas durante la pandemia para evitar sufrir el contagio del COVID y para evitar contagiarte allí en Japón? Exacto, sí. Bueno, tratar de ver a menos gente, lo menos gente posible, ¿no? En el mar, gracias a Dios, yo dudo que te contagies mucho, estás bastante al aire libre, la gente está muy alejada de ti, entonces he podido entrenar tranquilamente, pero he tratado de estar en lugares cerrados lo menos posible, no he estado parando con tantos amigos, cuidándome bastante, ¿no? Para poder llegar acá a las Olimpiadas. Y ahora que estoy acá también, la misma rutina, ¿no? Tratar de estar un poco solamente con mi equipo y eso es todo. ¿Y qué te está pareciendo el tema de la organización, el tema de la disciplina, de la planificación que tienen allá en Japón? La misma sociedad es muy disciplinada, es muy ordenada. ¿Has podido ver y presenciar un poco de este orden? Sí, claro, los japoneses son súper ordenados. Todo está bien ordenado, los buses a la hora de la salida, las cosas cuando estamos comiendo, todo el gimnasio, todo es súper organizado, súper ordenado, y a toda hora apunta, así que en ese sentido acá en Japón dudo que falte la puntualidad o todo eso, ¿no? Pero, Luca, hay una curiosidad que tengo sobre el tema de la organización que hace unos días atrás lo habíamos comentado, Giovanna. Estas camas antisexo como la ha calificado la propia organización en Japón. ¿En qué consiste este dormitorio? ¿Cómo es una cama antisexo? No, las camas son bastante raras cuando las ves, o sea, son de cartón, o sea, a vista son bien raras, pero una vez que te echas... ¿Son camas de cartón? Sí, sí, el material de abajo es de cartón, y bueno, el colchón no, obviamente, ¿no? Pero la base es de cartón, y en verdad, una vez que te echas bien cómoda, súper cómoda la almohada, también súper cómoda, un poco chiquita, obviamente, porque no son tan grandes, pero las camas en verdad no están tan malas, están buenas, y he visto ahí varios videos de gente saltando en ellas, así que no pasa nada. O sea, ya le están haciendo el testeo de resistencia. O sea, el objetivo tal vez no se cumpla. Sí, sí, he visto un par de videos que me mató de risa con eso. Bien, y la Villa Olímpica, cuéntanos qué tal está, qué tal es, nos estás diciendo que queda a dos horas de la playa donde ustedes entrenan, y me imagino que sí, mucho más cerca a los lugares de otras disciplinas. Sí, sí, he estado conversando con varios atletas, y me han dicho que la Villa Olímpica sí está lejos de varios estadios y varios lugares para entrenar. Como te digo, nosotros estamos a dos horas y de todas maneras es un poco lejos, pero ahí estamos acostumbrados. Por suerte, nuestro bus va bien vacío, no somos muchos surfers los que nos estamos quedando acá en la Villa Olímpica porque hay varios tablistas que se están quedando en la playa. Entonces, vamos tranquilos, no vamos relajados, pero he escuchado a otros atletas que sí me han dicho que los buses están llenos y incluso que han tenido que ir parados por una hora. Eso puede ser un detalle bastante importante a tomar en cuenta justamente cuando se pretende evitar el tema del contagio de COVID-19. Pero para terminar un poco y terminar la entrevista, Luca, cuéntanos cómo es ese deporte que tú practicas para que la gente cuando nos conectemos a la transmisión sepamos cuántos puntos te pueden dar, cuántos puntos a tu rival, quiénes participan, cuántos compiten, cuántos puntos según el tubo cagan en las olas, ¿cómo es este deporte, la calificación para que te puedan dar una medalla? Bueno, de todas maneras es un poquito difícil explicarlo por el teléfono, pero sí, bueno, el surf consiste en que entras al lago con tú y tres contingentes más, pasan dos, son rondas, ¿no? Como cualquier deporte, como el tenis, ¿no? Que vas pasando la ronda uno, dos, después llegas a los cuartos, semifinal y así, ¿no? Y vas pasando rondas. Entonces, como te digo, primero te metes al lago con tres personas y solamente te puedes cerrar todas las olas que quieras por 25, 30 minutos y tus dos mejores olas que agarres, o sea, las dos mejores olas que corres son los dos puntajes que vas a apuntar, ¿no? Y van a hacer una sumatoria y ahí sale tu puntaje. Entonces, en las olas, lo que mejor puedes hacer es tratar de correrlas lo mejor posible, hacer maniobras innovadoras, aéreos... Pero, Luca, ahí no solamente depende, creo, Giovanna, de la destreza del surfista, sino también de cuán buena sea la ola. Exacto, hay que hacer buenas decisiones. Por eso el surf, ahí hay muchas cosas en que juegan en contra, ¿no? Hacer buenas decisiones, elegir buenas olas, elegir olas con tamaño también para que se exhiban un poco más a los jueces y los emocionen un poco más. Hay que elegir, hay varios factores en el surf que también hay que elegir durante tu competencia. ¿Y tú cuándo inicias la primera ronda? Nosotros en el surf iniciamos el 25, acá en Japón, 24 en Perú. Mira, cerquita. Estamos nomás unos días para que podamos verte en esta competición de surf. Y sobre todo la delegación peruana, los tablistas, ¿cómo están también preparándose juntamente contigo? Sí, están todos muy bien, todos surgiendo muy bien, súper preparados, súper motivados. Así que somos cuatro los que vamos a competir, dos hombres, dos mujeres, y estamos súper listos. ¿Y han tenido algún contacto con la comunidad peruana allá? ¿Se han encontrado tal vez con algunos peruanos que están a la expectativa de lo que ustedes vayan a hacer en estas Olimpiadas? No, no personalmente, no, pero más que todo por Instagram. A mí me paran llegando varios mensajes de peruanos que están en Japón preguntándome si se puede ver la competencia. Les he dicho que en verdad creo que no se puede, pero bueno, van a tratar de ir a la playa a ver si se puede al menos ver desde lejos. Hay varios peruanos acá que me han escrito que quieren apoyarnos, así que... Es una comunidad fuerte allá, ¿eh? Sí, 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 hay varios peruanos en verdad. Y con el consulado también nos han mandado videos y todo, el consulado de Perú acá en Japón nos ha mandado videos de los peruanos apoyándonos y todo, súper lindo. Bueno, sin duda alguna que eres nuestra principal carta, recibiste la medalla de oro en el Open Surf acá en los Juegos Panamericanos de Lima, y sobre todo hacemos todo el voto de confianza para ti, la delegación peruana que va a participar en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿A qué hora va a ser tu primera ronda el domingo, Luca? Si no me equivoco, es más o menos a las 8, 8 y 20 de la mañana, hora de Japón. Y es en la playa Surigasaki, ¿no? Que está en la prefectura de Chiba, 49 kilómetros de distancia del centro de Tokio. Lo decimos por si acaso los peruanos allá, que es una comunidad bastante grande, puedan ir a darte, ¿no? Aliento, tal vez no se puedan acercar mucho, pero aunque sea de lejos, para un deportista es muy importante eso, ¿no? Sentir el aliento, sentir el ánimo de sus compatriotas. Exacto. Sí, de todas maneras, como tú lo has dicho, ojalá sí, ojalá no tengan que estar muy lejos y puedan apoyarnos al menos de cerca. Ya, pero, Luca, tú, faltamos de tener entrevista, hay tanta cosa que queremos preguntarte y saber de ustedes que están en los Juegos Olímpicos, pero todo deportista tiene una imagen ¿a quién pretende imitar o a quién quisiera conocer? ¿Quién te influyó a ti en el tema de la tabla, del surf y, sobre todo, a quién quisieras conocer en estos Juegos Olímpicos? Bueno, tengo muchas inspiraciones en el surf, muchas talistas increíbles. Uno de ellos, de todas maneras, es Kelly Slater, que es 11 veces campeón mundial, pero él no está acá. Ya. Igual estoy convirtiendo contra los mejores del mundo, ¿no? Gabriel Medina, Italo Sarreira, todos ellos he estado practicando hoy día con ellos, por ejemplo, en el mar. Para mí todos ellos son una inspiración y muy buenos atletas y para mí es un honor tener la oportunidad de competir contra ellos, ¿no? Y, bueno, acá en la Bío Olímpica he visto un montón de atletas increíbles, ¿no? Los skaters, he visto a un montón de tenistas, número uno, número dos, número tres, ¿no? Del mundo, entonces hay un montón de atletas increíbles que he visto por acá. Qué bueno que puedan estar viviendo esta experiencia, esta vez una delegación que es la más grande que hemos tenido en las Olimpiadas. Eso es importante y esperemos que ustedes traigan toda esa experiencia para seguir avanzando. Sabemos, yo tengo mucha fe a nuestro equipo, le tengo muchísima, muchísima, muchísima fe a nuestro equipo de surf. Yo sé que ustedes nos van a traer medallas y nos van a dejar así por todo lo alto. Luca, un abrazo para todo el equipo. Quisiéramos que tú puedas hacer extensiva este saludo, ese agradecimiento que tenemos también con nosotros porque nos están representando en el extranjero. Gracias. Sí, de todas maneras, ahí se los directo al equipo. Muchísimas gracias, Mami, a ustedes por el apoyo y toda la barra.